¡Aplausos! ¡Aplausos! A los de vuestra atención, a los de servicios, igual que los papos, igual que los vivimos. ¡Dicente! 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 ¡Ojo del territorio que haces tus hermanos, Camilo Castilla! ¡Los papos! Como mayoros peleamos sin Juanacobote. ¡Bala! ¡Panile! ¡También! ¡Écrimoine! ¡Vamos a ser signos! ¡Viva que Pinochetes! ¡Tú hijo de estudiante! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Los papos puñados! ¡Los papos puñados! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!